Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos, muy buenos días. Gracias por acompañarme en este programa. El día de hoy, como siempre, con mucho de qué hablar, con mucho de qué conversar. Y bueno, vamos a platicar de esta decisión que tomó Juan José Origen y que dio a conocer a través del programa hoy, en donde él revela que se va a retirar de el mundo del espectáculo. Juan José Origen, que ha sido un periodista de muchísimos años, que empezó primero como un periodista de la vida social en Guanajuato, y posteriormente fue llegando al mundo del espectáculo. Y sobre todo, que logró un despunto en su carrera, por supuesto, cuando hizo Ventaneando, que es un programa que marcó la televisión mexicana, que marcó un precedente, y que a partir de ahí, Juan José Origen después se va a Televisa con un contrato millonario, con un contrato muy especial, uno de los contratos más fuertes que ha tenido Televisa, donde le pagaron una cantidad de dinero impresionante. Y a partir de ahí, él hace muchos programas en Televisa, algunos con éxito, otros que no lo tuvieron, como el más reciente, que fue Intrusos. Yo creo que Juan José Origen definitivamente ha sido un conductor muy interesante en la televisión. Y al decir interesante, me refiero que lo que le tocó a Juan José Origen es único e irrepetible. Le tocó una etapa realmente muy productiva en el espectáculo, y una etapa en donde todavía estar en televisión representaba el punto máximo de la carrera de alguien. Y la exposición total es de esa generación. Su último programa que hizo Diario, que fue Intrusos, porque realmente va a ser otro programa que lo hace para Unicable, y que realmente es un muy buen programa, con Marta Figueroa. El programa que hizo para Televisa, que fue Intrusos, que fue un programa fallido, y que yo lo comentaba el día de ayer justamente en el programa en vivo, que me parecía que el programa, uno de sus grandes errores, fue justamente la química, entre los conductores. Yo lo dije en su momento muchas veces, y de hecho ese comentario fue el que molestó tanto a Juan José Origen. El hecho de sentirlo inconforme con el programa, el sentirlo incómodo, y que eso traspasó la pantalla. Yo lo comento, y eso provoca que él me señale como un gordo asqueroso, así fueron sus palabras sexuales, en la televisión abierta. Yo lo que puedo decir es que Origen, creo que sí ha aportado al espectáculo, ha aportado entretenimiento a muchas personas, y que me parece una decisión correcta, no en el sentido de decir, es que ya no tiene nada que dar en el espectáculo, no. Pero el hecho de poder decir, voy a tomar ya una distancia de la televisión y de los medios para dedicarme a mi vida, para gozar mi vida de otra manera. No sé, me parece una buena decisión. No sé tú qué opinas, qué te parece lo que ha dado a conocer Juan José Origen, pero yo creo que sí. Y él decía que nadie puede ocupar su lugar, que cada quien tiene que conseguir lo suyo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que siempre he creído que la gente es única e irrepetible, es decir, tú que estás viendo este vídeo, eres único. Eres único, tienes tus capacidades, tienes tu forma de ser, de conducirte, y tienes tu profesión, o tienes las labores que haces, y eso te hace un ser único. Y así también a Juan José Origen y a cada uno de nosotros. Entonces creo que será interesante ver este final de la carrera de Juan José Origen, que él ha decidido terminar a esta edad, que, si no me equivoco, tendrá 71 años, 72 años, y bueno, pues ahí está el buen Juan José Origen. Yo iría más porque siga en radio, por ejemplo, que es mucho más tranquilo, que es mucho más relax, pero bueno, esa será su decisión. ¿Tú qué opinas de la despedida de Juan José Origen del mundo del espectáculo? Deja un comentario, suscríbete a este canal, y recuerda que estamos cumpliendo 9 años, 9 años contigo. Me encantaría que te suscribieras y que luego le des clic en la campanita para que te avise de que hay un nuevo vídeo. Gracias siempre por tu compañía, gracias por tus mensajes y felicitaciones, gracias por ser parte de mi historia. Te mando un abrazo gigante, te adoro con todo mi corazón, y nos vemos mañana. ¡Gracias!